El Espíritu Santo Me tengo la honra de presentarles a ti a el Pape Francis de la Iglesia. Buenos días. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. Nos acostumbramos a las grandes limosinas americanas y esta es una carita de Mr. Bean, por comparación. En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En las familias hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. Saber escuchar. Las diferencias nos dan miedo, porque nos hacen crecer. No es debolezza la tenereza, es fortaleza. Tenemos mucho que hacer y debemos hacerlo juntos. Gracias por ver el video.